¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Primer video del año 2022. Y antes de iniciar con el tema en sí de este video, quiero extenderles un saludo a cada uno de ustedes. Espero que todas estas fiestas, Navidad, Año Nuevo, la hayan pasado muy bien. Y pues los mejores éxitos para este nuevo año. En este video vamos a ver un tema que no habíamos visto antes, que muchos lo habían demandado, pero bueno, por X motivo, ustedes saben, no se pudo hacer, o mejor dicho, no lo pude hacer, pero en esta oportunidad vamos a ver cómo transmitir Rocksmith, es decir, el juego Rocksmith, en vivo en cualquier plataforma que ustedes quieran. YouTube, Facebook, Twitch, la plataforma que ustedes quieran. Les voy a enseñar cómo hacer un live stream de Rocksmith en cualquier plataforma, en la plataforma que ustedes quieran. Así que vamos con la intro y regresamos con el contenido de este video. Bien, lo primero es decirles qué cosas es lo que van a necesitar para hacer justamente la transmisión en vivo. Obviamente van a necesitar su guitarra, van a necesitar su interfaz de audio, ya saben de que pueden ver los videos anteriores relacionados a Rocksmith, en donde muestro cómo jugar Rocksmith usando una interfaz de audio, si es que no tienes el Rielton Cable y también si de repente tienes una pedalera multi-efecto que tiene la función de interfaz de audio, también puedes usar esa pedalera multi-efecto para que puedas jugar Rocksmith, ¿ok? Esos videos los pueden ver aquí en el canal, los pueden buscar. Perfecto, entonces necesitas una guitarra, necesitas una interfaz de audio, ¿qué más necesitas? Y también necesitas Rocksmith, el programa original, por supuesto, como ya habíamos dicho en los videos anteriores, pero necesitas un programa más. Aparte de los modificadores, claro está, los modificadores que nos sirven para poder jugar justamente Rocksmith con una interfaz de audio, necesitas un programa más. Y es un programa del cual también puedes encontrar tutoriales aquí. El programa se llama Voice Meter, ¿ok? El programa no es complejo, sino solamente que hay que leer bien para poder entenderlo. Hay que leer detalladamente y fijarnos los distintos parámetros que tiene para poder entender cómo funciona el programa, ¿ok? Entonces vas a necesitar justamente este programa llamado Voice Meter, ¿ok? Es muy importante ese programa porque con ese programa es que vamos a hacer justamente la transmisión en vivo, ¿ok? Entonces ya sabemos todas las cosas que vamos a necesitar para poder hacer justamente esta transmisión en vivo, ¿ok? Entonces vamos a ver el procedimiento. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ver. Entonces vamos a comenzar desde cero, ¿ok? Vamos a comenzar desde cero. Obviamente lo primero que tienen que tener instalado es el juego Rocksmith, ¿sí? Comprado en Steam. Como ustedes pueden ver aquí, si yo voy a biblioteca, yo ya tengo comprado el juego. Aquí está Rocksmith, ¿ok? Se supone que ya lo tenemos instalado, ¿ok? Una vez que ya tenemos eso, ya tenemos el juego instalado, tenemos que instalar los modificadores, ¿ok? Esto de los modificadores yo ya lo he hablado en el primer video en el cual muestro cómo jugar Rocksmith con una interfaz de audio. Por lo tanto, mira esta imagen, la que ves aquí en toda la pantalla. Esta imagen es justamente la carátula del video en donde hablo justamente de cómo jugar Rocksmith con una interfaz de audio. Así que si quieres saber cómo instalar los modificadores, estos modificadores, el enlace de descarga los puedes encontrar en la descripción de este video. Pero si quieres saber cómo instalarlos y cómo configurarlos, te recomiendo ver este video puesto que allí lo explico de manera clara y muy amplia, ¿ok? Número uno, ya tenemos Rocksmith instalado. Número dos, ya hemos instalado los modificadores. Número tres, tenemos que instalar justamente el programa VoiceMeeter. Este software llamado VoiceMeeter, ¿ok? Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir justamente a esta página que también el link de acceso a esta página lo puedes encontrar en la descripción del video, ¿ok? Y de ahí puedes descargar justamente este software llamado VoiceMeeter, ¿ok? VoiceMeeter Banana, ¿ok? Puedes descargar VoiceMeeter Banana o VoiceMeeter Potato, ¿ok? Va a depender totalmente de ti. Su función es lo mismo, solamente que uno es más completo que el otro, ¿ok? En este caso vamos a trabajar con VoiceMeeter Banana, ¿ok? Una vez que tenemos instalado este programa llamado VoiceMeeter Banana, que es el que estoy mostrando en este momento, tenemos que hacer la configuración. Ahora, en este video no voy a hablar de la configuración de VoiceMeeter porque esto ya lo he hablado en videos anteriores. Así que puedes ir a la galería de videos del canal y puedes encontrar cómo configurar esto, cómo hacerlo funcionar, qué cosa es y muchas otras cosas más. Sí, tengo, me parece, tres videos dedicados a VoiceMeeter. Así que puedes entrar a esos videos y puedes entender un poco mejor cómo funciona este software, ¿sí? Ok, pero ya lo tenemos instalado, ya lo tenemos abierto, ya está todo, ok. Ok, recuerda, es muy importante, recuerda, y lo repito, de que todo tiene que estar con un sample rate de 48,000 Hz. Si está con un sample rate distinto, es muy probable que no funcione. Recuerda, 48,000 Hz, que es el estándar, ¿ok? Ok, perfecto. Una vez que hemos instalado ya Rocksmith, hemos instalado ya los modificadores y hemos instalado ya VoiceMeeter, ¿sí? Y haciendo un paréntesis, tenemos que tener ya la guitarra conectada a la interfaz de audio y la interfaz de audio completamente funcional con sus drivers correspondientes. Todo tiene que estar ya configurado correctamente, todo tiene que estar conectado y estar funcionando ok. Si ustedes siguen el tutorial que les mencioné hace un momento en el cual muestro cómo jugar Rocksmith con una interfaz de audio, lo primero que tienen que hacer es abrir el juego Rocksmith una vez que han instalado los modificadores. Entonces, habiendo hecho eso, habiendo abierto el juego ya, cuando ya hemos instalado los modificadores, nosotros vamos a encontrar un archivo, justamente, como pueden ver aquí, vamos a encontrar un archivo que se llama rsasio.log.txt. Es un archivo de texto. Este archivo de texto va a contener todos los drivers, o mejor dicho, todos los nombres de los dispositivos o interfaces de audio que tenemos en nuestro sistema. Voy a abrir este archivo. Es este de aquí. Como ustedes pueden ver, yo tengo varios dispositivos aquí en mi sistema que justamente los modificadores han detectado. Como ustedes pueden ver allí, está la PodGo, está ASIO4ALL, está también ASIO4ALL, está FL Studio, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes siguen el tutorial que les mencioné hace un momento en el cual muestro justamente cómo jugar Rocksmith con una interfaz de audio, ustedes van a encontrar de que yo justamente, o mejor dicho, los dispositivos que uso son justamente estos dos. En este caso, como nosotros ya hemos instalado Voicemeeter, ya hemos instalado todo lo que necesitamos, tenemos allí, como ustedes pueden ver, Voicemeeter AUX Virtual ASIO, Voicemeeter Insert Virtual ASIO, Potato Insert Virtual ASIO, Bio 3 Virtual ASIO, Virtual ASIO. ¿Por qué tengo tantos, por qué me figura tantos Voicemeeter? Lo que pasa es que yo tengo instaladas las dos versiones de Voicemeeter, tanto la Banana como la Potato. Es por eso que me figura así. Sin embargo, es muy probable que lo que ustedes encuentren en sus computadoras una vez que abren este archivo, van a encontrar justamente esto. Es muy probable que solamente encuentren esto, estos tres. ¿Ok? Estos tres. Ahora, la gran pregunta, ¿cuál es el que deben seleccionar para poder colocarlo en el rocksmith.ini? Lo que tienen que entender primero es cómo funciona Voicemeeter. De manera resumida, Voicemeeter lo que hace es rutear el audio del sistema. ¿Ok? Para esto se vale de dos tipos de entradas y dos tipos de salida. Entradas que son virtuales y entradas que son físicas. ¿Ok? Las entradas virtuales justamente son, por ejemplo, puede ser la música de Spotify, puede ser de repente el sonido de YouTube, puede ser de repente el sonido que provenga de algún programa. Eso vendría a ser una entrada para el sistema virtual. Una salida virtual vendría a ser un programa que recibe audio. Es decir, por ejemplo, si necesitamos que el audio de determinado programa salga y entre a otro programa, ¿como cuál? Por ejemplo, si queremos capturar el audio que tenemos de nuestra guitarra cuando estamos en un DAO y hemos abierto un amplificador en el DAO y supongamos que estamos utilizando plugins en un DAO, ese sonido de la guitarra con los plugins que estemos usando, ya sea distorsión, etcétera, 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 supongamos que lo queremos capturar en OBS. ¿Ok? Ese es un ejemplo muy claro en el cual ustedes pueden entender para qué sirve Voicemeeter. Para el sistema, para Voicemeeter, el audio que necesita OBS vendría a ser un audio virtual de entrada, mientras que el audio que sale del DAO, ese sonido de la guitarra modificado, vendría a ser una salida virtual. Espero que vaya quedando un poco más claro. Nuevamente, si ustedes quieren saber más sobre esto, consulten los videos que ya he grabado anteriormente y están aquí en el canal, en el cual explico de una manera un poco más amplia qué cosa es Voicemeeter. Entonces, por otro lado están las salidas físicas y las entradas físicas. Las entradas físicas son justamente las entradas de una interfaz de audio, lo que tenemos físicamente. Por ejemplo, la entrada de sonido de la guitarra en el DAO y las salidas reales, considera Voicemeeter, son justamente las salidas que tenemos en este caso, que yo tengo estos monitores de estudio. Eso sería una salida real. Pueden ser audífonos, pueden ser otras salidas, sí, pero salidas físicas. Eso vendría a ser las salidas y las entradas físicas. Habiendo aclarado esto, lo que nosotros vamos a utilizar, sí, es justamente Voicemeeter AUX Virtual ASIO y lo vamos a copiar. En un momento les voy a explicar por qué. Una vez que hemos hecho esto, cerramos. Obviamente aquí no voy a guardar yo nada, sino que me aparece, me aparece para guardar porque justamente borré lo que aparece, si es que ustedes instalan Voicemeeter Potato. Ok, entonces vamos a abrir ahora lo que es Rocksmith.ini. Aquí en Rocksmith.ini ustedes van a dar el paso clave, puesto que en la parte que dice Force Default Playback Device, como ustedes pueden ver aquí, dice ASIO for All versión 2. Lo voy a borrar y voy a poner el nombre que acabo de copiar del archivo rsasio.log. Ok, coloco esto allí porque justamente esa va a ser la entrada de audio que yo le voy a dar a Rocksmith. Sí, en un momento les voy a explicar por qué. Cerramos esto y hasta el momento todo esto ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir al rsmods, como ustedes pueden ver aquí, y lo vamos a abrir. Aquí está el rsmods. Ok, vamos a ir a la parte que dice rsasio settings. Sí, y tal como vemos allí, tenemos nuevamente en el input 1 y en el output, tenemos todos esos dispositivos. Nuevamente encontramos la misma lista que vimos hace un momento en el archivo rsasio.log. Lo tenemos aquí. Por lo tanto, lo que vamos a seleccionar es VoiceMeeter Aux Virtual ASIO. Sí, en un momento les voy a explicar qué cosa es eso. Y como salida, vamos a seleccionar justamente la salida que queremos. Podemos utilizar la salida que nosotros querramos. Podemos utilizar cualquier salida. Ok, cualquier salida podemos utilizar. En este caso, nosotros queremos capturar la salida porque vamos a hacer una transmisión en vivo. Por lo tanto, tenemos que darle el sonido a Rocksmith y también el sonido a Rocksmith. El sonido que se genera en Rocksmith, ¿sí? Ese sonido que se genera en Rocksmith, queremos capturarlo para mandarlo a OBS y de OBS que transmita a la plataforma que nosotros queremos. Por lo tanto, lo que tenemos que seleccionar aquí nuevamente es algo referente a VoiceMeeter, porque el programa que va a capturar justamente el sonido es VoiceMeeter. Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a elegir justamente lo que dice aquí, VoiceMeeter Virtual ASIO. ¿Por qué? En un momento se los voy a decir. Calma. Tengo que abrir VoiceMeeter para que ustedes me puedan entender. Perfecto. En el Input 2, obviamente si no queremos un segundo jugador, lo vamos a dejar allí. No movemos nada más. El Input 2, vamos a colocarlo aquí, en Disabled, porque no queremos un segundo jugador. ¿Sí? Ok, en la parte de Buffer Size, como ya he explicado en videos anteriores, vamos a dejarlo en Custom y vamos a ponerle aquí 192. ¿Todo ok? Y vamos a minimizar esto. Recuerden que el modificador tiene que quedarse abierto para que pueda funcionar justamente Rocksmith así, modificado. Ok. ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video